Uno de los artistas mexicanos más interesantes de la segunda mitad del siglo XX es Roger von Gunten. Este pintor, dibujante y grabador nació en la ciudad de Zurich en el noreste de la Confederación Suiza. Después de un marcado interés por la música, ahí realizó sus primeros estudios en la Escuela de Artes Aplicadas, hoy Escuela Superior de Artes de Zurich, donde Johannes Iten, el famoso autor del libro El Arte del Color, fue profesor y director. Von Gunten hizo una primera exposición individual en su país natal en 1956 y posteriormente hizo un viaje para conocer México, país que lo adoptó para el resto de su vida. Después de vivir algún tiempo en Tacámbaro, Michoacán, fincó su hogar en el entonces pequeño pueblo de Tepoztlán, Morelos, donde aún reside. De acuerdo con diversos autores, en su obra figurativa pero con sensuales rasgos de abstracción biomórfica, resalta su pasión por la música, la astronomía y la botánica. Una vez que llegó a México, entró en contacto con varios de los jóvenes artistas y promotores de las nuevas corrientes pictóricas y literarias que se reunían en la Ciudad de México, en torno a los cafés y espacios de exposición independientes de la naciente Zona Rosa. En uno de estos, la Galería Antonio Sousa, montó en 1957 la primera de una larga serie de exposiciones individuales. Durante aquellos años vieron la luz muchas de las galerías independientes que contribuyeron a que una nueva camada de artistas irrumpiera en la escena cultural de México, misma que contaba con figuras tan importantes como José Luis Cuevas, Manuel Felguérez y Lilia Carrillo. Además de Fongunten, fueron diversos artistas europeos que algunos años antes, huyendo de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, llegaron a nuestro país para contribuir en uno de los cambios más significativos del desarrollo de la modernidad cultural del México del siglo XX, como Leonora Carrington, Wolfgang Palen, Blady, Josep Bartolí y Vicente Rojo. Poco después de que llegó a México, Fongunten tomó cursos en la Universidad Iberoamericana con el extraordinario grabador de origen colombiano Guillermo Silva Santamaría, donde posteriormente se enroló como profesor. Después de haber formado una familia en nuestro país, en 1980 adquirió la nacionalidad mexicana. El crítico de arte Juan García Ponce, posiblemente el más influyente de su generación y muy vinculado con lo que identificamos con la ruptura, nos dice lo siguiente. Su hizo de nacimiento, hoy Fongunten es con toda claridad un pintor mexicano. No porque sus obras obedezcan los dictados de ninguna escuela particular, sino porque naturalmente, después de varios años de residir en México, han empezado a aparecer en ellas los objetos con los que el pintor está en contacto en su trato cotidiano. Además de este autor, muchos de sus contemporáneos como Jomi García Ascot, Jorge Alberto Manrique y Teresa del Conde han escrito profusamente sobre Fongunten. Cabe mencionar que a partir de su enorme contribución a la plástica mexicana y por supuesto en el ámbito de la gráfica, ha sido reconocido como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1993 y en 2014 recibió la medalla al mérito que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Gobierno de México 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 Gracias.